La Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Transparencia, Gobierno Abierto y Auditoría Ciudadana, han suscrito un convenio de colaboración para la creación y el funcionamiento de la Cátedra Goberno-Bert durante el curso académico 2016-2017. Dicho acuerdo ha sido firmado por el rector Francisco Mora y el concejal Roberto Jaramillo. Estamos en un momento de cambio de paradigma cultural y democrático y creemos que es el momento de tejer redes y que hay sitio para hacerlo mejor que con la Universitat Politècnica. La Cátedra Goberno-Bert es un paso más que obedece al compromiso adquirido de hacer un gobierno más transparente. Para ello se llevarán a cabo diversas actividades de carácter formativo, también divulgativo y de investigación tecnológica, con la finalidad de desarrollar y fomentar el gobierno abierto en la ciudad de València. Trabajar en transparencia, en participación, en rendición de cuentas, en base a jornadas, completando la formación de becarios, trabajando con la ciudadanía, haciendo investigación en este campo. La verdad es que nos hemos encontrado en el ayuntamiento que estaba un poco bloqueado en este campo y que no había mucho trabajo hecho y necesitamos ayuda. La Cátedra Goberno-Bert, dotada con 71.000 euros, está escrita a la Escuela Técnica Superior de Enginería Informática de la Universitat Politècnica de València. En la escuela ya veníamos trabajando el tema del gobierno abierto a través de una subdirección y entramos en contacto con el nuevo equipo que surgió en materia de gobierno abierto del ayuntamiento, empezamos a colaborar en la elaboración de su plan estratégico y de ahí surgió la idea de que podríamos seguir progresando porque vimos la necesidad de generar más conocimiento en torno al gobierno abierto. Y pensamos que la fórmula de la Cátedra era el mejor marco de colaboración entre dos instituciones públicas. Una de las primeras acciones a emprender es convocar cuatro becas de colaboración para ejecutar los proyectos previstos. Vamos a abordar la estandarización de la información de los plenos de los ayuntamientos, vamos a también crear acciones formativas junto con el Museo de Informática para formar tanto a niños, que son los que recibimos y niñas en el Museo de Informática, en materia de consumo de datos abiertos, reutilización, también material de formación para adultos y para periodistas, que pensamos que es un factor fundamental seguir trabajando el tema del periodismo de datos. Luego tenemos también un tercer proyecto para el que sale una beca, que es abordar nuevos formatos transmedia para la retransmisión de los plenos municipales. Además, un cuarto proyecto a desarrollar desde la Cátedra Gobernóbert es trabajar en la divulgación y comunicación en materia de gobierno abierto al conjunto de la ciudadanía.